El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que hay temas, hay situaciones en que no es recomendable tocarlos en ciertos momentos y ante ciertas personas, pero evitarlas justamente forma parte de la inteligencia social. Por otro lado y en el otro extremo está el reduccionismo comunicacional y eso tampoco lo queremos. Por eso simplemente queríamos dedicarles unas palabras. Sabemos que trabajar en un medio de comunicación nacional en estos momentos, sobre todo en este, es bastante controvertido en estos momentos, pero es la única plataforma que tenemos para hacer. En primer lugar, lo que nos gusta, lo que nos llena el corazón y lo que le llena el corazón a cientos de personas que nos escriben, que se comunican con nosotros, cómo hacer si faltara sábado en la noche. Para nosotros, y hablo en nombre del de parte del equipo, el de Orlando y el mío, que tenemos 13 años con este programa, esto significa o representa un matrimonio. Ya el año pasado perdí uno, no quiero perder otro y por eso me aferro tanto a este momento. Yo sé que la situación que estamos viviendo es bastante dura para todos los venezolanos, pero también creo muchísimo en la resiliencia. La resiliencia es un proceso que se vive de manera muy individual y yo creo que cada uno de nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque aceptamos la realidad en primer lugar, porque estamos conscientes de dónde estamos y sabemos que vale la pena estar aquí. Y en tercer lugar, porque tenemos fe y esperanza en que todo va a cambiar, en que todo va a cambiar para mejor. Y estoy completamente segura que esto es una carrera de resistencia. Así que, por favor, entiéndanos y nosotros vamos a estar aquí para todos ustedes, para llevarles ese mismo entretenimiento que le hemos venido brindando desde hace 13 años. No solamente a través de la señal abierta, no solamente a través de las cableras, sino también a través de otros medios. Por ejemplo, de la señal en vivo de Globovisión, por favor, ayúdenos a correr la voz. Y también a través del canal de YouTube de este programa que acabamos de abrir, a través del canal de YouTube de Sábado en la Noche. Tenemos que agradecer por ello a nuestros productores, a Leopoldo Parada, a Gaby Rojas y a todo el equipo que se ha esforzado para que cada uno de ustedes pueda ver estas dos horas de entretenimiento. Como siempre, como siempre se las hemos brindado. Bienvenidos, chicos. Vale, gracias, Meli. Yo creo que vale la pena agregar además y recordar una vez más que nosotros, por supuesto, tenemos una situación completamente empática con todo lo que ha sucedido. Y además porque somos también afectados y víctimas de toda esta situación en la que además un porcentaje importantísimo de la población de nuestro país se quedó sin la posibilidad del entretenimiento más económico que desde hace un buen rato sobrevivía, subsistía en Venezuela. Además con dos sectores de la población bastante vulnerables como es el público infantil que en este periodo de confinamiento tenía en las comiquitas un refugio y el público muy adulto, muy mayor de personas septuagenarias y octuagenarias que encontraban en la oferta televisiva amplia opciones de compañía. Una compañía que se requiere tanto en un periodo de cuarentena como el que nos ha tocado vivir y también cuando hay unas edades avanzadas en las que se pierde el entorno precisamente por el paso inexorable del tiempo. Lo cierto es que nosotros también somos unas víctimas de toda la situación. Nuestros compañeros del canal son víctimas de la situación y ojalá hubiese un poco más de empatía y la posibilidad de que la gente se colocara en los zapatos del otro. Y pensar o tratar de sentir lo que el otro siente. Claro y el martes recibió un duro golpe no solo la televisión venezolana sino los millones de suscriptores y todas las personas que disfrutaban del servicio de DirecTV. Esto es un hecho inédito en Venezuela, en los medios de comunicación venezolanos. En ningún momento acá en Sábado de la Noche hemos intentado tapar el sol con un dedo. Sea la información que sea la hemos abordado desde acá. Y si algo hemos demostrado no solamente ahorita en confinamiento sino el año pasado cuando ocurrieron los apagones nacionales y cuando hemos pasado por diferentes momentos bastante duros para el país. Nos hemos mantenido acá trabajando, haciendo el ejercicio de periodismo de espectáculos de la manera más equilibrada posible. Presentando todas las voces y nuestro compromiso es con ustedes. Y bueno la invitación definitivamente es a que se sumen no solamente a las cableras que siguen prestando o transmitiendo la señal de Globovisión. Sino también que recurran al canal a YouTube, al canal de Globovisión en vivo, al nuevo canal de Sábado en la Noche también en YouTube. Donde el equipo de producción va a montar semanalmente las ediciones del programa. Y bueno nuestro deber y nuestro compromiso es con ustedes, con los televidentes. Y siempre hay que tener muy claro ese fino hilo entre la comunicación y el ataque. Nosotros siempre estamos prestos para el diálogo, para conversar con ustedes a través de las redes sociales de la manera que les provoque sin aceptar ataques. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, como lo venimos haciendo desde hace 10 fines de semana. Este es el décimo sábado consecutivo. Décimo sábado consecutivo en cuarentena. Esa es sábado en casa, por favor contáctenos, comuníquense, que estamos aquí para escucharlos durante estas dos horas de entretenimiento que además comienzan ahora. El día de hoy no tenemos titulares, sino vamos a abordar un tema que para nosotros realmente significó la noticia principal del fin de semana pasado. Y este repite, ¿por qué? Porque tuvimos información por parte de una de las protagonistas del hecho y queremos compartirlo con todos ustedes. Es nuestra obligación y es nuestro deber. Sí, definitivamente la semana pasada la noticia más importante en el mundo del entretenimiento fue la muerte, el fallecimiento del cantante y empresario Alberto K. Alberto Kawan y lo que esto podía haber afectado a su esposa Aisha Estambole, que como ya sabemos está en periodo de gestación bastante avanzado y posiblemente dentro de una semana aproximadamente esté dando a luz. Lo cierto es que la semana pasada comentamos muchas de las informaciones que nos habían llegado, sin embargo, Aisha como protagonista se había mantenido en silencio, entendiendo además que estaba enfrentando y que continúa enfrentando un momento sumamente doloroso, sorpresivo, completamente inesperado, que ha afectado a toda la familia. No había dado declaraciones. Sin embargo, esta semana volvió a través de las redes sociales, específicamente de su cuenta en Instagram, con dos posts bastante emotivos. Uno de ellos alabando la figura de Alberto K. y diciendo la relación que estaba manteniendo con su hijo aún en periodo de gestación, diciendo que va a hablarle de su padre toda la vida y que va a sentir que está ahí, y otro realizado el 21 de mayo, el día del cumpleaños de Alberto K. Estas han sido las apariciones públicas, digamos, de Aisha hasta el momento. Sin embargo, nos hizo llegar algunos mensajes para aclarar muchas de las cosas que se dijeron, que dijimos nosotros, que repetimos nosotros el sábado pasado en el programa y que aparentemente tienen otra cara o tienen una versión completamente distinta. Ella se comunicó con Leo, con nuestro productor, y entre las cosas que especificó voy a leer un par de puntos. Dice, el padre de Alberto Biológico, que se llamaba Jesús Alberto Caguán Azuz, murió en la policlínica Santiago de León de Caracas por un coma diabético y jamás por un suicidio. Eso no existe en su círculo cercano ni familiar por ningún lado. Segundo punto, quien fue a la oficina y encontró a Alberto fue un gran amigo judío de ambos y de la familia, que se llama Menahem Trussman, y es hijo del rabino Trussman, a quien llamamos para que nos ayudara. Él fue a apoyarnos y se portó de forma incondicional en ese momento tan duro. Realmente estamos muy agradecidos. Sí, porque se había dicho en varios medios que había sido la esposa Aisha quien se había topado con el cuerpo sin vida, y realmente ella especifica que no fue ella. Que no fue ella. Y en ese listado de puntos o de aclaratorias que hace Aisha, también está uno que dice lo siguiente, Alberto no estaba en bancarrota, tenía mucha presión económica, obviamente como todos los venezolanos, y por supuesto le generaba muchísima angustia. Vivía una etapa difícil y complicada, así como lo pueden pasar millones de personas en este momento. Y en el cuarto punto, ella aclara lo siguiente, su empresa Polmar Aduana tiene 28 años brindando servicios íntegros en Venezuela y siempre ha funcionado de forma impecable. Son conocidos por ser responsables y correctos y efectivos en sus labores. Esto quizás a manera de contrastar también lo que se reflejó en algunos portales informativos. Queríamos que transmitiéramos también de manera pública un agradecimiento que era justamente para la comunidad judía en Venezuela. Dice lo siguiente, comunidad judía y el mundo se ha portado de forma invaluable con nosotros. Un ejemplo para el mundo entero de unión, solidaridad y apoyo incondicional. No hay forma de agradecer lo que nos han arropado en este momento tan difícil para todos. Realmente nos han demostrado su amor incondicional y puedo decir solamente lo orgullosa y afortunada que me siento al ser judía. Otro punto que también quería aclarar, lamentablemente han surgido informaciones equivocadas en torno a todo esto. Aclaro que Alberto jamás me mandó, como se dijo a través de las redes sociales, los días subsiguientes a cuando se encontrara el cuerpo sin vida. Aclaro que Alberto jamás me mandó ningún mensaje y tampoco me llamó telefónicamente a decirme absolutamente nada. En medio de este dolor quiero comunicar que esto no fue así. Y para terminar, Orlando. Te pido aclarar que ni yo ni la familia de Alberto le hemos dado ninguna declaración hasta el momento, a ningún medio, porque nos encontramos sumergidos en un dolor devastador y no hemos tenido la fuerza para hacerlo. Pero ante la amistad y el cariño que existe con ustedes, decidimos esclarecerles algunos puntos de informaciones erradas emitidas, pero que sabemos el cariño que nos tiene y lo agradecemos profundamente. Y efectivamente es así. De hecho, también pudimos constatar a través de ella directamente que si bien esta semana había circulado algún mensaje por las redes sociales diciendo que estaban haciendo una colecta para ayudarla a sufragar los costos del alumbramiento, ella aclaró que, o nos aclaró, que no es así, que de la familia no ha surgido esta iniciativa, que previendo que esto iba a llegar más tarde o más temprano, Alberto y ella habían planificado todo un cuadro económico para tener la posibilidad de cubrir los gastos que originara la llegada al mundo de su primer hijo. Entonces, estas fueron las palabras de Isha Estambuli, se las dedicó a sábado en la noche y nos pidió que por favor la compartiéramos con todos ustedes porque fue información que corrió por diversos medios de comunicación durante estas dos semanas y que a ella le pareció bien retractar algunos puntos que no eran correctos. Ahora tenemos otra información, otro video que corrió por redes, chicos. Sí, señor. Es así. Un video que, como tantos otros, han surgido durante este periodo de confinamiento. Sí, porque se veía muy feo que lo presentara yo, ¿no? Un challenge, un challenge. Un video, efectivamente, que, como tantos otros durante este confinamiento, ha reunido a una gran cantidad de figuras públicas para transmitir mensajes positivos, mensajes optimistas, que al final son los que necesitamos para que el ánimo no se nos vaya al garete. Lo cierto es que... Eso sonó muy puertorriqueño, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esos reggaetones? Sí, pero, bueno, aunque estemos en horario, qué sé yo, no voy a entrar en profundidad. Lo cierto es que se llama Gracias y vamos a verlo. Es contigo. Gracias por ayudarnos, por atendernos y cuidarnos, por abastecer nuestro hogar, por no detenerte. Gracias. Por seguir aprendiendo y no detenerte. Por seguir informando. Por seguir resguardándonos. Por seguir haciendo el arco de la bordo de un arte sobre todo. Gracias. A ti, maestra. A ti, maestra. A todos los profesores. Gracias. Gracias por seguir contribuyendo a diario con la educación de nuestras hijas sin importar las circunstancias. Los admiramos más que nunca, crean. Y los entretenemos un mundo. Gracias. A ti, empresa Delivery. Gracias. Gracias por abastecernos y hacer llegar todos los productos que necesitamos a nuestros hogares. A ti, venezolano. Gracias. Que no te detienes y siguen echando para adelante para llevar la comida a tu casa. Gracias. A ti, artista. Gracias. Gracias por mantenernos entretenidos y ofrecernos buen contenido. Gracias. A ti, cuerpos de seguridad. Gracias por resguardarnos y mantenernos a salvo. Gracias. A ti, médicos. Gracias por sanarnos. Gracias por ser nuestros hermosos. A ti, personal de enfermería. Gracias. Gracias por atendernos y por hacer un gran sacrificio. Gracias. A ti, venezolano. A ti, analista. Gracias por seguir trabajando por la salud y no detenerte. Gracias. A ti, empresa de telecomunicaciones. Gracias por mantenernos comunicados. Gracias. A ti, trabajador del aseo. Gracias. Gracias porque sabemos que estás trabajando fuertemente por mantener nuestras calles limpias. A ti, chofer, muchísimas gracias por trasladarnos a nuestro destino. A ti, cuenta amarillista. Gracias por criticar y no avanzar ni valorar el talento artístico a pesar de las circunstancias. Gracias. Gracias. A ti, personal de supermercado. Gracias por trabajar para nosotros durante toda esta cuarentena sin desfallecer. Gracias. Gracias de corazón. Isabela estaba como torcida. Vale, el director nos agarró y nosotros criticando velas, vale. Bueno, no importa porque estaba criticando, era mi vela que estaba torcida. ¿De dónde sacaste tú esa vela? No, te voy a decir la verdad, yo tenía dos velas chiquitas, las pegué con tape para que se viera como una vela. Ah, por eso la inflexión. ¿Cómo te fue a ti en manualidad en el preescolar? En momento de cambiar la etiqueta. Sábado de... No, si quieren ver el challenge completo de gracias, lo pueden buscar a través de las redes sociales. En mi cuenta está colgado. Así que vean y el final, el final está súper bonito con Tania Sarabia, con Karina y con otras del mundo del entretenimiento. Aparte que el concepto es muy bonito, que es agradecer a todas esas personas que se han mantenido trabajando a lo largo de estas 10 semanas de confinamiento. Fue darle una especie de reconocimiento. Además un trabajo necesario para que no hubiese mayores privaciones de las que ya de manera natural se han producido. Bueno, ahora sí, vamos a comerciales y al regreso, el primer Skype de la noche. ¿Saben de quién se trata? Vean esto. Ya volvemos. Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna me quiero tocar No te consigo